Muy buenas tardes amigos de Asadón de Palo. ¿Cómo se encuentran en este domingo? Esperamos que estén muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Les mandamos un saludo a todos ustedes y gracias por siempre ver nuestro contenido. El día de hoy les vamos a mostrar un video donde el idiota del chaparro trató mal al tatuador y amigo de grupo firme, lo cual no les pareció Edwin y los demás, porque cabe recalcar que también lo conocen varios artistas más. Pero ya saben que este cuate no pasa de cosechar cagadas, los dejaremos con el video para que saquen sus conclusiones. Esto es Asadón de Palo. Hola amigos, a que no saben la metida de pata que acaba de dar su ídolo el pata de molcajete. Acaba de bajar de la van de su concierto en donde estaban haciendo las firmas de autógrafos arriba de la van a un personaje que es muy importante para la mayoría de los artistas que les gustan los tatuajes. Roy Jiménez. Estoy hablando de Roy Jiménez. Este muchacho es un tatuador muy famoso que valga la redundancia le ha hecho tatuajes a Edwin, a varios integrantes de banda de Codo, a Grupo Firme, a Lupillo Rivera, entre otros algunos para mencionar algunos de los famosos. Como podrán haber visto, él es un tatuador que ha trabajado con muchos artistas famosos y que su trabajo es muy conocido en el medio por lo mismo, porque sabe hacer bien las cosas y entre artistas se han recomendado. Entonces en el caso de Edwin ya se volvió una amistad de él, cosa que claramente al enano no le interesó en lo absoluto. Pues resulta, para entrar en contexto, que esta persona fue con unos amigos a ver ese baile, concierto, como le quieran llamar, de Chepe Corres. Y a estos amigos sí los conoce el Chepe Corres, sí los conoce, pero a Roy no lo conoce. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esta persona fue, Roy fue con sus amigos, porque a sus amigos el Chepe los llamó para que se tomara la firma de autógrafos. Entonces, él fue junto con sus amigos a hacer, bueno, para acompañarlos, pues, va. Sus amigos se tomaron la foto, pero como abajo estaba la borregada y no dejaba salir, pues él se quedó hasta al final de la banca, sí. Entonces sus amigos estaban bajando, pero no lo dejaban bajar. Y uno de los staffs le gritó a esta persona que se bajara o le iba a partir su, ya saben. Bueno, pues esto ya estamos muy acostumbrados, que el enano siempre trae gente igual de naca que él. Imagínense qué tipo de personas eran que se atreven a decir eso a las personas para intimidar. Aquí el único idiota fue el enano por tomarse fotos en su camioneta, solo a un estúpido como él se le ocurre. Cosa que Chepe le dijo que sí, que se apurara para que no tenga problemas. O sea, le dio el consentimiento a sus perros para que le hicieran eso. Fue este cuate para evitar problemas, lo que hizo es que se bajó de la banca, pero muy decepcionado, no triste, decepcionado. Porque así como él, yo también, teníamos otra imagen de esta persona de humildad, serenidad, apego con sus fans, y no, resultó todo lo contrario, señores. Pues ojalá que sus borregas se dieran cuenta del tipo de persona que es, y que al supuesto artista pitero al que están apoyando solo es un egocéntrico, que se cree el mejor del mundo dentro de la música grupera. Y también ojalá Grupo Firme ya deje de invitar a este chaparro para hacer otra colaboración y que le dejen de hablar. ¿Por qué alguien así no se merece la amistad de nadie? Por si no me creen quién es Roy Jiménez, aquí les voy a dejar varias fotos de varias celebridades famosos que él ha tatuado y que son sus amigos, e inclusive los amigos del Grupo Firme, Edwin Cass para ser más exacto, lo lleva en su avión privado cuando tiene conciertos, a ese nivel, a ese nivel. Entonces que resulte que este pata de molcajete baje a esta persona, imagínate, siendo Roy le hacen eso, ahora imagínate a un fan normal, ¿qué no le hacen a un fan normal? Ponte a pensar, y todavía tú, todavía tú lo defiendes, o sea, ¿qué te pasa? Pero bueno, es muy tu decisión, es muy tu cerebro, es muy tu cabeza. Exactamente, hasta que alguien dice algo muy cierto. Si esto le hace a una persona como lo es el tatuador y amigo de varias celebridades, imagínense que piensa y que les podría hacer a cualquier fan que le pida una foto. Es un tipo mediocre que siente que nadie de este mundo lo merece, pobre inútil. Diría por allá es muy tu, ya sabes, ¿no? No puedo decir esa palabra. Pero la neta, y le digo, aquí voy a dejar, aquí voy a dejar las imágenes para que ustedes vean un comunicado que puso él, un post que puso él, este muchacho de post, de Roy Jiménez, en donde dice la decepción que tuvo con esa persona. Y ahí explica en corto, en corto tiempo, lo que le hicieron y lo que pasó. Para que luego la borregada no diga, ay no, es que es mentira. Pongan atención a la narración de este tatuador, donde explica tal cual lo que le pasó, o mejor dicho, lo que el enano de Apatzingán le hicieron, a pesar de que él iba solo a tomarse una foto. Rod Jiménez. Si soy yo amigos el del video, donde José Torres y sus músicos, me bajaron de la Venn con estas palabras, bájate a la verga, y me señalaron a la cara. Bájate o te bajo, gritándome y empujándome. Y bueno, si yo estaba ahí cerca de la Venn, fue porque los dos camaradas míos, con quien yo estaba, escoltaron a José Torres hasta su Venn. Y ya ahí en la Venn, fui a alcanzar a mis camaradas. En eso le piden a mis camaradas que se subieran a la Venn. Y le pasó, a mí también, me dijeron que me subiera. Y bueno, me subí. Me puse a un lado, porque para no estorbar. Y en eso escuché detrás de mí que decían, hey compa, bájate. No estaba seguro si me decían a mí. Entonces volteo y me miran a la cara y me dice, que te bajes, que a voz alta. Y yo le dije, estoy con ellos. Señalé a mis camaradas. No le importó y me vuelve a decir, gritándome, que te bajes a la verga. Pues no me gustó y sí me puso un poco necio. Pero la manera que me empezó a hablar. ¿Quién no se pondría así? O más si te hablan de esa manera. Después ya me habló retándome con estas palabras, te bajas o te bajo. Conclusión, me subí porque me dijeron y ellos dieron chance porque mis camaradas estaban arriba también. Después me bajaron a la mala así de la nada. Si me iban a bajar de esa manera, pues no me hubieran subido desde un principio. Que tan mal de la cabeza hay que estar para bajar a alguien de esa manera, así hubiera sido un fan. Porque la culpa solo fue de José, al tomarse fotos arriba de su camioneta y aún así nadie se puso de pesado. Aparte de que si no quería que nadie se subiera a ese carro, tan fácil era no hacer alboroto. Pero ya veremos qué mentiras dice el enano si es que sale a decir algo sobre esta situación. No amigos, y que dé gracias de que este no es una persona conflictiva, porque si no, baile dice a Edwin, baile dice a Lupillo, baile dice a la Tlacalosa, van a recodo, porque son varios que se han tatuado con esta persona y los conocen. Si de por sí esta persona mete 20 personas en sus bailes, con esto que está haciendo, mira se va a quedar sin nada. Así se lo prolongó sin nada. Y luego dicen que le tenemos envidia. No señor, eso nos está poniendo los clavos en el sotaúl. Es solo. Para que luego no se pongan a hacerse a las víctimas. Ok? Y no, no, no tragamos de él. Él traga de los demás. Con sus mentiras y sus calumnias hacia los demás artistas. Él sí traga de otros artistas. Entonces chicos, para que ustedes vean lo grave y la dejes que hizo esta persona al bajar a este personaje, que realmente este muchacho sí es humilde, es trabajador y es honrado. Para que ustedes vean la diferencia. Y con qué ética y delicadeza esta persona explicó lo que le pasó y lo que le hizo este desgraciado y sus perros en ese día. Es una pena señores. El problema es que haga lo que haga. Toda suborregada nunca va a creer el tipo de persona que es. Porque por más que mostremos pruebas y que los demás muestren también pruebas, siempre van a creer más en las palabras del enano que son. Solo son mentiras de personas que me tienen envidia porque yo no soy así. Es lo único que sabe decir, y lo peor es que le creen, es realmente un estúpido, que no sabe ni conoce de respeto. ¿Cómo ven? Les traigo otra vez un chismo. ¿Se acuerdan que el Patas de Molcajete bajó de muy mala manera al tatuador oficial de los grandes, a Rods Jiménez? Bueno, pues por muy buena fuente sé, que para empezar la gente de Firme ya se comunicó con él, con Rods, eh, no con ese p***, no. Para ver qué es lo que había pasado y por qué lo habían tratado así. Así que Patas de Molcajete, como dice mi amigo Mario El Chisqueado, no sabes los códigos que hay en este negocio y ante todo es la lealtad y la amistad. Así que yo creo que como dicen, a lo mejor te hacen la ley del hierro. Ellos son muy amigos. Pero eso es algo que el Deditos Chuecos no conoce, ni de respeto, ni de amistad, ni de nada, él cree que puede hacer todo lo que le da la gana y que nadie le va a hacer nada porque según él no está haciendo nada malo. De verdad que ya alguien le debería poner un estate quieto porque si no así se va a seguir y no aprenderá a respetar a nadie. Ya veremos qué es lo que hace Grupo Firme. Así que yo creo que te van a hacer la ley del hielo. Ya te la voy. Te digo que tu p***, tu p*** es lo que te va a acabar p***. Y nada más, ya no puedes entrar a la junta, p***. Los promotores no te contratan, p***. La gente no te, gente del campo, de la construcción, los peluqueros, los mecánicos, no, por tu opción. Ahora, te echaste encima a los grandes por tu opción. Bueno, pues ya vieron los malos comentarios que hay acerca de que hoy se presente en el bandolero de Phoenix, el patas de molcajete. Señores, solamente sus peluqueros le creen porque va de fracasar a Richmond, Nueva York, Chicago y no creo que esta sea la excepción. Pues siempre ha sido así, nunca le para el hocico, por eso siempre se echa enemigos encima, porque no sabe de valores. Y ya ni para qué hablar de sus bailes, creo que eso ya sabemos que no mete absolutamente nada de gente, siempre le va de la fregada. Quizás es el mismo karma por ser como es. Digo, los comentarios, no mienten, métanse a la página del bandolero y ahí donde está su foto, ahí están los comentarios, señores, no estamos mintiendo. Entonces, bueno, él dirá que mete milis y milis y milis de fases, sabemos que es mentira, que es un fracaso total, que sus giras moleras no sirven para nada, pero ha estado engañando a todos los empresarios y promotores que lo han contratado, porque ellos no van a la junta de promotores y no saben ni qué pedo. Pero bueno, en fin, nosotros sí sabemos, tenemos los números. Ahorita no llevan ni un solo boleto de preventa, están a 50 dólares. ¿Quién va a pagar 50 dólares para ver esa mamita? La neta, o sea, como dicen ahí en uno de los comentarios, 50 dólares pago para ir a ver a los grandes, no es a la neta que sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, nos puede dar una sorpresa, todo puede pasar en esta vida. Pero, pues desgraciadamente con todos los antecedentes que tiene estos últimos tres fines de semana, no creo que este sea la excepción. Pero bueno, vamos a esperarnos, a ver si nos mandan un videíto para ver cómo hay de gente, ¿verdad? Pero ahorita está el momento, no hay preventa de un solo boleto. Ya sabemos a dónde va. Totalmente de acuerdo contigo, Kikis, nadie pagaría esa cantidad de dinero por ver al chaparro. Si de por sí gratis es difícil que lo vayan a ver, ahora por ese precio para ver un show molero, muchísimos lo evitarían. Y los que llegan a pagar por verlo los trata como trato al tatuador, pues así no dan ganas de volver a verlo y de seguir a un tipo de persona como él. Lastima que ni él ni sus borregas abrirán los ojos para aceptar y darse cuenta de que es una asquerosidad de persona que siempre ha visto por él, porque no le interesa a nadie de los demás, ni su propia familia. Pero ustedes, ¿qué opinan de esto? Queremos saber su opinión acerca de lo que hizo este inútil, así que déjanos tus comentarios acá abajo para poder responderles, así que por favor. Dinos qué piensas, no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo video y si te gusta nuestro contenido, recuerda compartirlo en tus redes. No olvides amiga y no olvides amigo, que tú y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!